Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, hoy seguimos con Resident Evil 5 en el penúltimo capítulo de la serie Vamos a hacer pues el siguiente episodio que nos toca, que es el 6-2, y en el siguiente vídeo pues será el último, chicos, al menos en la historia principal Como ya sabéis nos quedan, de hecho vamos a mostrarlo ahora, en los extras, vamos a ver, creo que era, no aquí no era, vamos a ver Era aquí, en contenido extra, tenemos este modo, perdido en un mar de pesadillas, lo haremos, como ya lo dije, en cuanto acabemos con el, el, la historia principal, vale, el modo campaña Con Chris, luego ya pues veremos ese modo, y no sé si había otro más, me parece, que era evasión a la desesperada, o algo así, pero, en fin De momento vamos a empezar con este, a ver, teníamos, ahora sí, mejoras pendientes, no sé si ya podemos mejorar por completo todas las armas que tenemos Por ejemplo, la pistola parece que sí, la última mejora que nos queda está disponible, la potencia, nos sube 480 Espera, a ver, vamos a vender Los tesoros que tenemos que nos dan 13.000, vale Venga, ahora sí, tenemos pasta suficiente para mejorar aquí un montón de cosas, un mogollón de cosas Vale, pues, vamos a empezar por esto, venga, a ver Pistola Completa Las tres características maximizadas al tope Perfecto Mentralleta, ¿se puede también al tope? Parece que sí 250 el daño, vale, venga Ya tenemos dos armas, rifle También, potencia 2000 Qué pasada, tío, vale, venga Perfecto ¿Qué más? A ver, escopeta está, bueno, está baja, baja características porque la cogimos en el episodio anterior y está sin mejorar, pero Vamos a dejarla en el inventario, en su lugar, mira, podemos mejorar la escopeta esta, ¿no? También, que está, se puede al tope, imagino Potencia 900 A ver, espera Esta, no, está al tope Madre mía, así el rifle supera Bueno, igual, a mejor dicho, casi a esto La potencia es, vamos, descomunal, la del rifle, 2000 Y está casi, más o menos por igual, 3200, un poco más Bastante más Como quien dice, pero bueno, el rifle, pues, aún así es bastante potente Muy bien, a ver, ¿qué más podemos mejorar? Esta magnum, no, porque para eso está esta Vale, a ver Podemos mejorar A ver Para comprar tenemos La escopeta solamente, vale La que obtuvimos Bueno Pues Vamos a Mejorar por completo esta, venga La escopeta Perfecto Aunque se gaste todo, venga, da igual Aunque nos quedemos sin dinero Es igual El dinero está para gastarlo Lo que no sé ya que mejorar, sinceramente Porque ya Vamos a dejarlo como está Vamos a meter Ahora, en este momento La magnum Para Chris Con la munición Vamos a quitarle El rifle El lanzagranadas Y le metemos la magnum Con la munición Perfecto Venga 24 balas Muy bien Vale, para Seba Pues vamos a meterle la escopeta Venga Ahí está La escopeta con el rifle Vale Con la metralleta Perfecto Un par de plantas Para Chris Vamos a meterle otra Vamos a meterle otra Ahí está Muy bien Así se queda Venga, sigamos Vamos a ver Que nos toca hoy Vale Vale, cubierta principal Pues tío Pues tío Aquí no ha pasado el cambio de la basura Vaya Mocion de mierda Tío que hay ahí ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? No tanto... todo por ti... Chris, ¿cómo te invitarías? Wesker... No te preocupes, tu misión está en su fin. Ouroboros está en el fin de su apariencia. 6 billones de lloros de acné se descargarán la nueva balanza. Me siento, Wesker, pero no mi atención. Albert, dijiste que cambiamos este mundo juntos. ¿Por qué? Pensaba que eran punts. Wesker no le da una mierda a nadie que le da a nosotros. Si tú, incluso tú lo entenderás, Chris. Una visión de mi nuevo mundo, y todo lo hará perfecto. ¡Déjate! No te preocupes. 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 Pero parece que Luroboros te ha rejecutado. Aunque tú eres un asesino excelente, tengo un último trabajo para ti. ¡Albert! ¿Qué el? Venga ya tío, vaya bicho va a salir de ahí. Joder. ¡Qué pedazo de porquería tío, he dicho! ¡Hostia! ¡Oh my god! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Habrá que matarlo, imagino! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hostia! Aquí si se falla, contará como una muerte, digo yo. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Madre mía tío! ¿Vale? ¡ Vale, venga, vamos, vamos, vamos! ¡La puerta! ¡Madre mía tío! Es que os imagináis por un momento En una situación así, con ese bicho ahí en medio Vamos, me faltarían piernas, tío, para correr a mí Hostia puta Vale, a ver, cuidado A ver, porque este Este no se rinde, este no va a joder Hasta aquí dentro y todo, tío Sí, tiene toda la pinta, mierda, tío, se le da el botón A ver, Chris Limpiate, tío, un poco Vale, a ver, bueno Lo que está claro que es hora de Largarse, ¿no? De esta De esta zona, el barco Mira, tenemos aquí un tesoro perfecto No sé si aquí hay enemigos, no parece, ¿no? Solamente está este, dando por saco Y solamente habrá que Intentar escapar Un momento Madre mía, tío, que bicho más asqueroso Uy, este, a ver, este A ver Lo siento, caballero, voy a cogerte esto No te levantes, por favor Gracias Mira, si quiere El uroboros este que empiece con ese Que está ahí Vale, por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Es que, estos, ¿por qué están aquí? Mira Estos se van a levantar, tío Esto Esto es típico, ¿no? Esto al intentar abrir una puerta Que no sé si será esta, a ver Mira, mira Joder, antes de tiempo se levantan, tío Venga ya A ver, se va Quita Oh, mierda Este no, tío Vale, necesito cegadora, tío No tengo Hay que matarlo ¿Cómo corre el condenado? Quita, bicho Hay que matarlo, tío Este creo que no estaba algo No, a ver Espérate Toma, que esto te va a gustar más A ver Engendro del mal Deja de moverte Vale, me ha pillado Me ha pillado, tío Venga, tío Muérete ya Por el amor de Dios Venga Ahora, muérete Vale Efectivamente Nos deja alguna tarjeta Creo que Ya no, ya es tarde, ¿no? Porque ya Quería Reiniciar el punto de control Para meter una cegadora Desde el inventario Pero ya da igual Imagino que ya Si reiniciamos Pues Contará como que hemos matado Al Engendro este Pero bueno Es igual, no pasa nada Hemos gastado Hay 12 balas de Magnum Pero En fin Tenemos más En el inventario Sigamos A ver ¿Por aquí qué hay? Nada A ver No han activado El sistema de navegación Automático Los controles No responden Vaya A ver Un documento Una nota Un cuaderno De Spencer Acabo de recibir La noticia De que Raccoon City Ha sido destruida El gobierno estadounidense Ha tomado cartas En el asunto Espero que capten La ironía Que supone Que la máquina Militar Destinada A protegerle De ataques Extranjeros Es la que Ah La que Está matando A su propia gente O la que Ha matado A su propia gente Tal tal Vale Venga que si Están todos muertos Lógicamente Como era de esperar Yo creo que Los únicos Supervivientes Somos Wesker Y nosotros Y Wesker Porque tiene Superpoderes Que si no Vale A ver Estamos en la En la parte Más alta Del barco ¿No? A ver Está bloqueado No puedo Controlarlo Un láser Un manual De un láser Me parece Que ya sé Lo que es Esto Vale Ya sé Lo que es Vale Vale Si Ahora lo vais a ver De hecho Porque Antes de acabar De este capítulo Tenemos un Último encuentro Con el Uroboros Este En su Última Última fase Por decirlo así Y tenemos que matarlo Con el Láser Este Si Me acuerdo Si Si Porque de hecho Se le mata En la cubierta Fuera de la cubierta Mejor dicho Con el Láser Este Bueno Ok Ok Vaya Es ahora cuando hay que matarlo Pues no sé, se va Pero vamos a intentarlo A ver, joder Vamos a ver, ¿con qué puedo darte? Con la Magus, venga, vamos allá ¿El satélite? ¿Dónde está el satélite? Está abajo, creo, cuidado Este, vale, vale A por él, a muerte, vamos ahí Sí, ya lo veo Está cargando esto, tío Joder A ver, ¿qué cojones me está quitando vida, tío? Estos bichos de mierda Vale, venga, cargado, vamos ahí Vale, cuidado Vale, Chris, venga, carga Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, a ver Vale, a ver, uff, aquí hay un montón de cosas para coger Madre mía, tío Me he venido a manjar de munición en aquí Hostia, puta Vamos, 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 vamos Te pillé Vale, Chris, pilla, coge Venga Joder, casco de bichos, tío Venga, chico de bichos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!